Hola amantes de Multijord, somos Emel y Julio y hoy veremos juegos de pelea en la misma PC A mi me gustan bastante los juegos de pelea No me considero muy pro-player, pero si me gusta tratar de aprender la mecánica Que este combo hace esto, que le pego desde acá y esto hace aquello A mi no tanto, yo me meto al juego, pruebo todos los personajes y listo, ya está Si, no, desintala rápido, se aburre que lo bublee Si, 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 odio perder, no sé a quien le gusta perder, pero bueno, a mi no me gusta ¡Comenzamos! Y arrancamos con juegos raros, el juego de pelea más raro que he visto que es de cangrejos Fight Crab se llama, lo estuve probando con Teto un poco y todo se mueve en que podés elegir diferentes especies de cangrejos Cada uno elige su arma, ya puede ser una daga, una espada, lo que sea, podés basta ir en una foca Y este se mueve una onda al estilo de Smash Bros, que hay un contador en el cual vas sumando cuánto daño te van haciendo Y también cuánto daño vas haciendo vos, y cuando llegas a hacerle mucho daño a tu enemigo Es como que te pones el nuevo overpower, así que pegas muy fuerte Y te pones todo azulcito ahí, como Goku, bueno, y ahí los haces bostas Y una vez se sube el contador que vos tenés, que te hacen daño a vos, moriste Si ya lo probaron, díganos cuál es su cangrejo favorito En mi caso era el cangrejo cocotero Es como que cada cangrejo tiene habilidades especiales Y en el caso del cocotero tiene más chances de derribar al enemigo Así que yo me le tiraba teto encima y lo tiraba Se tiraba con nada chiquitito Sí, sí, con la navaja y la teta Sí, sí, sí Apenas vimos este juego nos acordó al video ese que anda del cangrejo que agarra el cuchillo Sí, sí En este seguimos con peleas animales Fight of Animal Arena se llama Acá no hay únicamente cangrejos Bueno, directamente no hay ni cangrejos Pero sí hay ballenas Hay gorilas con cara de cuervo Hay perritos de dogue Bueno, hay un perro huevo Hay un gato, un zorro De todo Claro, somos como animales Pero todos humanoides Mutados Como de nada, veas a la oveja y le sale el tremendo brazo ahí A mí me mató la ballena Todo en tu a la ballena Parece sacada de Boku no gira la ballena Sí, sí Dentro del juego hay diferentes escenarios en donde podés morir Tanto que te tiren al piso O sea, que te tiren al vacío O como que te bajen toda la vida Cada personaje tiene movimientos únicos No es que todos repiten lo mismo Sino que cada uno también tiene su propia ulti O sea, una vez Perro salchicha prende así el puño fuego ahí Smash, Smash, Plus Ultra También tiene varios combos entre golpes Ya podés combinar golpes básicos con golpes fuertes Y así terminar haciendo un super combo de habilidades Y no hay mucho más que decir Animales musculosos que sean con todo El siguiente es Brawl Out Este es el juego más hace bastante Y es el que más se parece a lo que sería un Smash Bros En donde los personajes empiezan a golpear, golpear, golpear El porcentaje se sube y salís volando Si te tiran del escenario, salís volando igual Con respecto a su personaje también son bastante originales Hay una rana que es como un tipo, un boxeador con cuatro brazos Que te puede agarrar con la lengua y te tira a Narnia Después hay una foca que... Bueno, no es una foca Es como una morsa que controla el hielo De la nada, ese está muy bueno Porque cuando te tiran al vacío Vos podés levantar un bloque de hielo Y te quedas parado ahí Es como que siempre te salva Ese era mi personaje favorito Julio nunca caía No, también podés lanzar una bolita de hielo Que congela a los enemigos y que no se los mandás a volar Es como Sub-Zero de Mortal Kombat esta morsa Pero además de todo esto El juego hizo varias colaboraciones con juegos indie populares En donde invitó personajes como Guacamele, el de Shoka Ahora hace poco añadieron el de Dead Cell Así que constantemente va agregando nuevos personajes Además de todos los personajes que están Se le puede cambiar la skin Y no únicamente va a cambiar la fachada del personaje Sino que lo que hace es que también te cambia las animaciones Quería que cuando vos sos el sapo Te podés cambiar a la skin de un tiburón Y en vez de rodar como hace el sapo Es como que se mete bajo el agua y se traslada Es bastante bonito eso que le añadan cambios de skin completos Tanto en personaje como en las habilidades El siguiente es Boomerang Fu Este lo subimos a la comunidad hace... Hace unos días, hace poquito Lo estamos jugando constantemente estos últimos días Está buenísimo Sí, es brutal Es para echarle unas partidas rápidas y está muy bueno Tiene diferentes tipos de modos Bueno, están viendo Son una fruta Podemos hacer un coso de leche Una hamburguesa, una dona Todos con ojitos kawaii, claro Y nuestro objetivo es que tenemos un Boomerang Y tenemos que ir matando a nuestros enemigos Podemos ir agarrando libros que nos van a ir dando como habilidades para ir mejorando Uno que te del transporta Uno que prende fuego a tu Boomerang Uno que explota Otros que te dan como habilidades de fuego o bielo También tenés que uno que hace que se disperse todo tu Boomerang Y se conviertan en 5 Boomerang Control telekinético Es un juego muy muy intenso Algo que sí a tener en cuenta es que este juego únicamente se puede jugar en cooperativo local De momento, lo más probable es que más adelante se llegue a añadir un modo online Pero de momento es únicamente en local Tiene modos desde todos contra todos El de captura del Boomerang Que es como que agarras el Boomerang de oro Y vos tenés que ir corriendo con ese Boomerang y sostenerlo a cierto tiempo Y el que probamos hace muy poquito que es el de batallas por equipo En donde vos te metes con tus amigos en un team Y tienen que trabajar en equipo Se pueden revivir Es mucho más frenético Y ese, si le llegan a meter online Va a ser muy divertido de jugar ese modo No me imagino un Boomerang Fuey y Sport El juego cuenta con una variedad grande de mapas Y algo a tener en cuenta es que esos mapas En algunos, no todos Podés también morir a culpa del mapa Ya sea que te pise un cepillo Que te prenda fuego Que se te caiga la loza donde estás parado Claro, dentro del mapa hay unas paranquitas Que cuando vos las golpeás con tu Boomerang Es como que activa algo en el mapa Sí, el que más odio yo es como unos palos que giran Que te hacen que se acelere todo eso Y bueno, te terminas llevando Y hacen que te terminen cortando No tiene chiste Siempre muero por culpa de esa guardia Yo soy muy bro, eh Hasta ahora soy el que voy a ganar dos malas partidas Sí, de cuatro yo gano una A este sí le gusta jugarlo, eh A este sí le gusta jugarlo, eh Qué curioso, ¿no? Qué divertido Qué mal perdedor, eh Es divertido ¿Para qué voy a jugar si voy a perder? Qué chiste tiene Para mejorar El siguiente es Máscara de Furia Un juego totalmente inspirado en la lucha libre sacada de cómics En donde el juego cuenta con un modo campaña Pero este es únicamente para un solo jugador Y el que sí tiene multijugadores Tanto modos versus dos versus dos Modos versus uno versus uno Y un modo misión de dos players En donde van a venir oleadas y oleadas de IA Que van a tratar de destruirte Y hasta pueden llegar a venir como mini jefe Con habilidades Algo interesante del juego es que cuenta con la dinámica De que podés destruir el mapa O sea, vos agarrás a tu amigo Y lo revelás contra la pared Y la pared se rompe Y así con la mesa El baño Sí Todo lo que puedas imaginar Eso sí, este no cuenta con habilidades Como los anteriores Ulti Combo Y cosas así Sino que es más bien solamente Enganchar bien golpes fuertes Golpes básicos Y agarras ¡Golpe normal! Algo así Multijugadores para cuatro personas Tanto en local Como en online Algo que me gusta de estos tipos de juegos Que podés agarrar a tu amigo Y tirarlo afuera del mapa Así lo tirás al pozo ¡Vete al pozo, Dave! Basura ¿Pero saben dónde se puede hacer más basura? En el siguiente Y este Este yo lo veo Y se gana mi corazón Acá como dije Este es el juego de los basuras Totales Acá no hay habilidades No hay combos No hay golpe fuerte Ni golpe bajo Nada de eso Acá está Una física de trapitos Con animales muy tiernos En los cuales tu amigo te agarra Vienen entre los tres Te levantan y te tiran al agua Y vos estás como ¡Ah, buenísimo! Exacto Este podría entrar tranquilamente En el video que recomendamos Juegos parecidos a Human Palace Lo íbamos a añadir ahí Pero decidimos dejarlo Porque teníamos planeado Hacer este video en algún momento Este juego a mí en lo personal Me hace acordar muchísimo a Gambis Son de que un poquito más graficado Ya que además de que tus amigos Te pueden matar Los escenarios juegan un rol importante Durante la lucha Ya que hay botones Hay palanca Tu amigo viene Los tunea uno Los tira al pozo Y vos tiras la palanca Y eso lo hace caer También puedes agarrar objetos Que hay tirados ahí por el mapa En vez de un bate Un peluche Y usarlo como arma Y el juego cuenta con un modo extra En donde van a venir oleadas y oleadas de guía Y vos tenés que tratar de sobrevivir O destruirlo Y un apartado muy interesante Es que también te podés agarrar De los objetos De ir trepando la pared O sea, no en todos los mapas Porque no hay mapas Que tengan tantas estructuras Pero te podés agarrar Como del submarino Para no caerte Y cosas así En los que tengan pared Pueden ir a onda A los Human Flats Ahí trepando Exactamente Pero lo vuelvo a decir Este juego es únicamente Animales tiernos Pobres conejos Si no se vieron el gif Es donde lo patotean El gato y el perro Lo noquean ahí Yo no puedo dejar de reírme con ese gif Es horrible Cuando te noquean Y te agarran No te podés reaccionar Moviendo el joystick algo Sí, sí Y si te quedas con ganas De más juegos divertidos Por acá te dejamos Un par Y también los últimos juegos Multijugador del mes Que deben estar apareciendo por acá Chau, chau Chau